hola qué tal amigos esto es universo literario sean bienvenidos pues como ven en el título del vídeo estamos en contingencia sanitaria hay que seguir muy puntualmente todas las acciones y recomendaciones que nuestras autoridades tanto a nivel federal como a nivel estatal están realizando para salvador guardar la salud de todos y cada uno de nosotros si podemos estar en casa pues hay que hacerlo verdad sabemos que tenemos que salir a trabajar que nuestras familias dependen de nuestro ingreso pero si no pues hay que mantenernos lo más resguardados posibles igual recuerden de lavadita de manos constantemente y van a ver que todo va a salir muy bien pues el día de hoy les tengo varios libritos que tienen su adaptación al cine ya ven que los libros y el séptimo arte pues van de la mano obviamente hay algunas adaptaciones más buenas que otras muchas en otras ocasiones también la película a veces supera el mismo libro el primer título que les vengo a recomendar es en sus zapatos con cameron díaz y tónico de estas maravillosas actrices que interpretan los papeles de rose y de maggie dos hermanas que las unen el inmenso amor que se tienen pero que son completamente distintas conforme va avanzando la historia ellas que se identifican muy distintas muy diferentes tanto en proyección de vida como en sus afectos en su forma de mostrar afecto y cariño se van a percatar que tienen muchísimo más en común que solamente coincidir en tener la misma medida de zapatos cabe mencionar que como los mencioné tiene tiene el libro y se llama de igual manera en sus zapatos pero la autora es jennifer weiner está actualmente publicado en español y que es una novela muy entrañable muy familiar de amor de hermanas de fraternidad de perdón de compromiso y que esto nos refiere que los lazos familiares no solamente son consanguíneos sino trascienden otro título que les tengo es de mis consentidos y que la verdad sea dicha este título fue la inspiración que un servidor tuvo para fundar club de lectura guadalajara de cuál película les estoy hablando de conociendo jane austen esta historia de este club de lectura de cinco chicas que se juntan para leer mes con mes una novela de jane austen y que a su vez invitan a un chavo que todo el tiempo lee ciencia ficción y que este club de lectura lo hace salir de su zona de confort él leía ciencia ficción y adentrarse al maravilloso mundo austeniano que a muchos del club de lectura guadalajara pues amamos adoramos y que es una de nuestras autoras consentidas también tiene su libro que es el club de lectura de jane austen y está publicado por garen john folia la verdad es súper mega entrañables de mis favoritos y obviamente esperen próxima reseña porque me voy a poner muy sentimental porque este libro y esta película significan muchísimo para mí ya saben que su servidor es un romántico empedernido y como ven tengo esta manía por tener las películas y si están basadas en un libro pues yo trato de conseguir el libro en el cual están realizadas otro de mis consentidos es la casa de los espíritus de isabel allende este maravilloso clásico con winona radio con mario lecino con jeremy irons que fue nominada al oscar de hecho y obviamente saben que tiene que tiene su libro que es la casa de los espíritus de isabel allende que esta edición tiene más de 25 años conmigo lo leí en la prepa es fue este primer libro que me adentro a la pluma de isabel allende y que se convirtió en una de mis autoras son güey obviamente no puede faltar otra adaptación al cine de un clásico que es titánico que es emblemático que cuando se habla de él es se representa todo el cine de hollywood clásico este de estas grandes actrices de estos monumentales actores y de cual título estoy hablando de lo que el viento se llevó de margaret mitchell yo en su momento lo leí en la prepa es un libro que la verdad es un tochazo casi llega a las mil páginas obviamente y todo eso lo rebasa más pero yo lo leí es emblemáticamente maravilloso y en estos tiempos de guardar de estar en casa pues que mejor que adentrarse en este maravilloso título en este en esta maravillosa película que simplemente hablar de sus actores es colosal por favor véanla por favor cómese palomitas con refresquito y pásense la bomba si ustedes como su servidor crecieron en los 80s o fueron niños en los 80s este título creo que en estos momentos o en esta cuarentena no debe de faltar representa mucho también para mí y es la historia interminable basado en la historia interminable de migel o mike lende no sé cómo se pronuncie perdón pero la verdad es súper mega entrañable porque creo que todos quisimos un dragón de la suerte un perrito de la suerte porque la verdad parecía perrito pero creo que esta historia es maravillosa en su momento el propio michael lende criticó mucho la adaptación fue una producción muy accidentada cabe decir primeramente contó con presupuesto después se le quitó presupuesto pero al final de cuentas creo que indistintamente de la calidad de la producción creo que nos gusta por eso porque representa una época representa nuestra niñez indistintamente de la calidad de la producción a muchas personas no les gusta este pero a mí por el contrario me encanta y representa mi niñez y saben bien que tiene su libro que es la historia interminable de michael lende también está está esta edición tiene muchísimo tiempo conmigo este lo que más me gusta de ella a diferencia de las nuevas ediciones que no traen es que está impreso a doble tinta y cada inicio de capítulo si me permiten mostrarles pues está iniciado con el con su título de capítulo pero inicia cada capítulo con la primera letra así de grande entonces lamentablemente las nuevas ediciones nos tienen este detalle pero que si ustedes la pueden conseguir pues créanme lo que no se van a repetir por último pero no por ello menos importante obviamente una muy buena manera de estar en casa en esta cuarentena es ver netflix y como saben el estudio ghibli se asocia con netflix y la plataforma está subiendo desde el mes de febrero si mi memoria no me es infiel las películas de este estudio que pues nos ha hecho soñar y que mejor que ver el castillo vagabundo perdón es una gran novela llena de fantasía que si ustedes no saben está basado en el libro de el castillo ambulante de janna wend jones que es una autora británica que la verdad el libro es muy diferente a la película la versión de miyasaki es una versión muy propia le pone su sello característico pero que a la propia de agua en jones le gustó mucho a diferencia de otros escritores que no les han gustado tanto las adaptaciones que ha realizado el director el diana wend jones aplaudió mucho muchísimo este la iniciativa de miyasaki de tomar elementos propios de la novela para crear su visión muy particular esta visión de miyasaki muy particular que tiene y trasladarlo a la pantalla grande y que obviamente para mí es de mis favoritas está este título todavía no está en netflix va a estar para el mes de abril si mi memoria también no me es infiel espero que la esperen y que la podamos disfrutar así que amigos universales muchísimas gracias por ver el vídeo muchas gracias por por quedarse y por permanecer aquí en su canal de verdad espero que podamos coadyuvar para la salud de todos y todas de verdad como les vuelvo a repetir si podemos estar en casa hay que hacerlo no hay que hacer caso omiso a todas las recomendaciones que nuestras autoridades están realizando y sobre todo que es lo más importante es que este tiempo sirva para estar con los seres que más amamos que son nuestros amigos y nuestras familias no me queda más sin decirles den manita arriba su servidor ser otro alimenta de sus comentarios y nos vemos en la siguiente vídeo reseña o en el siguiente vídeo nos vemos